Una entretenida charla motivacional dictó la comunicadora Elie de Caso y su hija Yuyuniz Navas para las mujeres de nuestra comuna, en donde las maipusinas pudieron a través de un coaching conocerse y explotar más sus capacidades. La oficina de la mujer y la municipalidad de Maipú ha querido traer a la Elie en esta oportunidad mediante un convenio privado también con Lady Soft, que hoy día nos acompaña a la Elie acá para contarnos un poco de su historia, con un relato muy cercano, muy motivante para las mujeres de la comuna. Compartir en el fondo, son momentos de entregar aprendizaje, creencias y momentos para reencontrarnos, creo yo. Dicen que los encuentros de mujeres son sanadores y yo estoy de acuerdo con eso. Quiero compartir mi experiencia personal porque pienso que le puede servir a alguien y si eso es así, me siento que esta charla tiene un sentido para mí. Son estas instancias las que hacen que sigamos siendo una comuna que crece con orgullo y que se preocupa de uno de los motores más importantes de la comuna, nuestras mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!